Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien señores, gracias por su sintonía. Estamos de vuelta en su programa Arquitectura Radial. Gracias a Arqueollentes por dedicarnos esta hora de su domingo. Ya tenemos a nuestro invitado de la tarde, el licenciado mercadólogo y gerente en ventas en el Design Weekend, Tommy Terrero. Tommy, saludos hermano. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por la asistencia. Tommy, nosotros venimos dándole seguimiento al Design Week. Me parece que esta es la primera vez que se celebra en República Dominicana y nos gustaría saber cuál fue el motivo de celebrar esta Semana del Diseño y qué engloba esa celebración. ¿Cuáles son las partes profesionales de la profesión que toca esta Semana del Diseño? Las Semanas del Diseño se celebran ya hace muchos años a nivel mundial en las principales capitales del mundo. Tú puedes ir a Madrid, Londres, Nueva York, Los Ángeles, París. De hecho, hay países como París que se celebran dos veces al año de la importancia que tienen las Semanas del Diseño. París, me imagino que sí. Y así sucesivamente pudiéramos mencionar un calendario impresionante de ciudades a nivel mundial que celebran su Semana del Diseño. Cuando la gente escucha Semana del Diseño, aquí en nuestro país, lamentablemente, automáticamente se va a moda. Y el diseño no es solo moda. El diseño toca muchas áreas. La idea surge porque Jorge Brown, que es el ideólogo de este proyecto, un interiorista dominicano destacado, en sus viajes, que ha tenido que ir a esas Semanas de Diseño por diferentes partes del mundo, se preguntaba por qué en República Dominicana no se estaba celebrando si el diseño en nuestro país, que es parte de lo que es la economía naranja, es tan importante. Entonces, ahí comenzó ya hace más de dos años y pico a plantearse y a pensar cómo era posible celebrar una Semana de Diseño en nuestro país, un evento que ya muchos países tienen, como repito, muchísimos años celebrándose. Entonces, se encuentra en México, que ya el año pasado, en octubre, que ya tiene celebrándose 10 años, la Semana del Diseño de México combina y tiene un balance ideal entre lo que es la parte comercial y la parte cultural y educativa. La industria mexicana, los mexicanos defienden mucho su industria, y entonces, de alguna manera, él vio eso allá y dijo, bueno, me gusta porque nosotros tenemos que resaltar la industria dominicana. Entonces, de ahí ya encontró la última pieza que le faltaba para poder armar la idea del proyecto en nuestro país, que ya se viene desarrollando desde hace año y medio. Entonces, de ahí surge la idea de celebrar Design Week República Dominicana. ¿Y cuál es el renglón de abarca este diseño? Mira, nosotros queríamos concentrarnos inicialmente en las áreas de diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño de interiores y diseño artesanal. Evidentemente, hay otras áreas del diseño que quieren participar y van a participar, como los artistas plásticos, la pintura, la fotografía. Tú sabes, porque todo eso es parte de lo que es la economía naranja. Para aquellos que no saben qué es economía naranja... Me hicieron esa pregunta justamente. Es un término que no es nuevo, sino que en Latinoamérica, Colombia es que se ha banderado de ese término hace ya varios años, hablando de economía naranja. Economía naranja es básicamente todo lo que en una economía, a través del diseño, produce bienes y servicios que tienen impacto económico. Y eso abarca muchas cosas. Eso abarca áreas como las tradicionales, que son diseño publicitario, diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño artesanal. Pero también toca áreas como la informática y videojuegos. Porque un videojuego, alguien lo diseñó. Cuando tú tienes un... Hemos hablado de eso aquí. Exacto, un muñequito de un videojuego, alguien lo diseñó, alguien le puso el color, alguien decidió cómo son los ojos. Entonces... Y que las grandes empresas de videojuegos ya tienen contratados arquitectos para la ambientación. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo que es tan amplio. Y cuando yo hablo de que... Como encargado de comercialización de Design Week, cuando yo llamaba a los clientes, ah, eso tiene que ver con moda. No, no tiene que ver con moda. Y cuando yo le explico que el diseño... Es que el término por ahí... Claro. Yo le explico a la gente que el diseño abarca absolutamente todo con lo que tú interactúas en un día. Yo le digo, el colchón que tú te vas a despertar, te doy que tú dormiste. Hay un diseñador industrial que lo hizo y que lo diseñó. La botellita de agua que tú tienes en la mano, hay un diseñador industrial detrás de eso. El teléfono, los lentes, la computadora. Entonces, el diseño es algo que impacta a una sociedad de manera importante. Entonces, por eso nosotros queremos que este evento ayude a dimensionar lo que es el diseño en un país y en este caso República Dominicana. Y por suerte, ya pasó a la segunda aprobación, no sé si vieron, la ley del mecenazgo en República Dominicana, que va a impactar lo que es todo lo que tiene que ver con arte en nuestro país. Es como la ley de cine, pero para el arte y la cultura. Acaba de ser aprobada ahora en la Cámara de Diputados. Va a pasar ahora el Poder Ejecutivo para que sea... Entonces, todo esto está pasando en nuestro país y de alguna manera Design Week viene a aportar ese granito de arena para que nuestro país entienda lo que tiene que ver con diseño y la importancia que tiene para un país. Tú mencionabas, Tommy, que pueden participar, por ejemplo, arquitectos, en la parte, por ejemplo, de ingeniería industrial, por decirlo así. Así es. También personas que trabajen en la parte artística, desde el punto de vista de cuadros. ¿Qué más nos faltaría? ¿Y cuáles serían los alcances de cada una de esas participaciones? Porque me imagino que hay algunos topes. Por ejemplo, si hay personas que quieran diseñar, por ejemplo, mobiliarios, los mobiliarios tienen algún tipo de indicación, ya sea, por ejemplo, mobiliarios para personas de exterior, interiores. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se presenta? No, no, no. Realmente es mucho más sencillo que eso. ¿Más sencillo de ahí? Sí, no hay un límite para el que quiera participar y exponer en Design Week, porque cada quien expone lo que considera, lo que quiere y lo que tiene dentro de su idea, tú sabes. Bien. Pero básicamente la manera de participar en Design Week, en esta primera edición, son de dos formas. La primera era colocando publicidad en la revista, que va a salir como edición única de República Dominicana este año. Ya la revista cerró por un tema de tiempo. Ya la revista se va el lunes para imprenta. Entonces, ahí tenemos más de 60 clientes que ya participaron con nosotros en publicidad y que tiene un contenido, digamos, que tiene que ver con el diseño de nuestro país. Y esa revista va a ser, digamos, presentada el primer día de Design Week, el 23 de septiembre. Entonces, la segunda forma de participar es para aquellas marcas, empresas o particulares que quieran y entiendan que quiere exponer algo. Entonces, alquilan un espacio dentro de lo que nosotros llamamos la Casa del Diseño, que es unas propiedades que tiene el Grupo Terra, el Grupo Terra de los Bichini, que son partners del proyecto. Entonces, vamos a hacer como un tipo museo-exposición en estas propiedades allá en la ciudad colonial. Entonces, las marcas particulares y empresas pueden adquirir un espacio dentro de esta propiedad y entonces exponer, mostrar proyectos. Ya tenemos muchísimos expositores que van a estar allá con nosotros. Ahora estamos ya pasando a la segunda parte, que es el segundo piso de la Casa del Diseño y ya hay personas interesadas en espacios. Todavía quedan algunos para la parte del segundo piso. Entonces, son los dos caminos que cualquiera puede participar. Tú eres un fotógrafo, un artista plástico, un arquitecto, un ingeniero, una empresa de muebles, no importa si sea interior o exterior. Si tú quieres exponer algo, que tenga un contexto educativo, cultural, que la gente vaya y aprenda algo. Entonces, tú alquilas tu espacio y haces la exposición de tu proyecto. Eso me parece importante porque quizás, como es la primera vez, van a haber personas, por ejemplo, que quizás no van a entender, por ejemplo, de qué se trata, cuáles son las implementaciones, el que le interese participar, que pudiera, por ejemplo, presentar. Y eso es importante, por ejemplo, mencionarlo. ¿Verdad que sí? Ahora, una pregunta en ese mismo orden. Por ejemplo, este evento, para que la gente lo entienda, no solamente está destinado a un solo público en particular. Ahí pueden participar de jóvenes que estén, por ejemplo, en, vamos a decir, desde el bachillerato, universidades y público en general que se interese a cualquiera de esos temas en particular. ¿Cierto? Sí, tú, cualquiera puede asistir. Para tú visitar las casas del diseño, porque nosotros tenemos dos venues. No, de ellos son más. Tenemos un calendario de actividades intenso de cosas que van a estar pasando, tanto en la Casa del Diseño, como en Montesinos, como en varios de los museos de las casas reales y en varios lugares más de la ciudad colonial. Todo se va a desarrollar en la zona colonial. Sí, principalmente, principalmente. Y entonces tenemos este calendario de actividades donde, principalmente, son estos dos venues que te comenté, que es la Casa del Diseño y Montesinos, donde se van a estar desarrollando algunas exposiciones adicionales de artistas plásticos, de algunas marcas que van a hacer. Y todo el programa de charlas, de charlas y talleres, se va a desarrollar en Montesinos, ahí, desde el miércoles hasta el domingo. Hay un calendario impresionante de charlas y exposiciones que van a estar pasando allá. Y las personas que quieran visitar también las exposiciones de los proyectos, pueden ir a la Casa del Diseño, en la ciudad colonial. Tu pregunta es, está ubicada en el arzobispo Noel, ahí, en el arzobispo Noel, justo a la esquina antes de llegar a la catedral. Porque el arzobispo Noel muere en frente de la catedral. Entonces, ahí mismo, en esa cuadra, a mano izquierda, si vienes por el arzobispo Noel, es que está el museo o la Casa del Diseño. Excelente. Yo siempre he resaltado el trabajo que ha venido haciendo Colombia desde el 2004. Durísimo. Colombia debe ser el referente en términos de ciudad. Así es. Para Latinoamérica. De bien. Sí. Yo no sé qué tanto tienen ustedes que ver con la ley que crea el Colegio de Profesionales de Diseño, que está actualmente dentro de la Cámara. ¿Ustedes saben algo sobre eso? Mira, nosotros nos habíamos concentrado en la aprobación de la ley del mecenazgo, pero no sabía de esa ley. Ahora que tú lo mencionas, sería bueno yo investigar, porque nuestro foco fue que sirviéramos de plataforma para motivar a que se aprobara la ley del mecenazgo que fue aprobada y falta que se, digamos, que vaya al Poder Ejecutivo. Pero no, no conocía esa ley que es bueno que me lo mencionas para yo investigar sobre eso. El diputado Ito Bisonó es quien está al frente de esa ley. Ok. Fue quien la sometió. Está ahora siendo estudiada por una comisión dentro de la Cámara y otra comisión del del CODIA. Buenísimo. Que está también haciendo sus aportes. Pero me gustaría saber quiénes son los que comprenden esa comisión, porque no podemos tirar a la calle una ley que no esté aprobada por gente que sepa de lo que se da. Del área, correcto. Así es. Esa es mi preocupación, por eso hice las preguntas sobre eso. Sí, pero no tengo conocimiento y voy a investigar un poquito más sobre eso. sería muy conveniente. Bien, bien. Luis, no sé si te parece, por ejemplo, hacer una pequeña pausa en este momento. Y cuando retornemos seguimos con más preguntas con relación a este excelente evento Design Week RD. Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recordarles que tenemos aquí la presencia de Tommy Terrero, representante de lo que es el Design Week RD 2019. Tras la pausa, comentábamos justamente de que el Design Week trae muchas nuevas para lo que es este evento y una de ellas es lo que tiene que ver con Rediseña la Tradición. Que me gustaría que Tommy nos hablara un poquito de eso para el conocimiento de ustedes. Nosotros publicamos hace más de dos meses dos concursos que pueden ver en la página de Design Week donde estábamos convocando a tanto estudiantes, profesionales, todo el que quiera participar realmente. No había un... No había límites. No había límites, exacto. Para aquellas personas el primer concurso era Rediseña la Tradición donde queríamos que comenzáramos a pensar cómo sería la maca, la mecedora, la silla de Guano con Vista al Futuro. ¿Cómo se ve eso al futuro? Entonces ahí comenzó ya la participación de muchos integrantes y el otro concurso era Made in D.R. que es Hecho en República Dominicana que es cómo crear piezas de interiorismo con artículos dominicanos, con piezas y cosas dominicanas. Entonces ahí teníamos esos dos concursos publicados y la idea es que los ganadores van a ser expuestos ahora en la Semana del Diseño en septiembre. O sea, no nada inventado. Yo leía por ejemplo que tenían que ser piezas por ejemplo que se produjeran por ejemplo en el país cosas que fueran propiamente del país y que no fuera nada que tuviese que importarse para hacerlo. Cosas dominicanas 100%. 100% dominicanas. Desde materia prima hasta producto final. Todo materia prima. Que si por ejemplo una empresa por poner un ejemplo en particular quisiera tener la oportunidad de emprender en alguna de esos proyectos que a lo mejor tuviesen algún tipo de impacto pudieran tener la facilidad tanto de encontrar toda la materia prima como de encontrar posiblemente todo lo que se necesita a nivel de recursos. ¿Es así? Sí, así es. Excelente. ¿Y ya han tenido respuesta de esos diseños? Sí, claro. Ya nosotros estamos en proceso de selección. ¿Y qué tal eso? Yo no los he visto todos porque hay un equipo de contenido y que tiene que ver con toda esa parte dentro del equipo. Debe ser complicado eso. Pero evidentemente nosotros tenemos unos consultores de diseño hasta el equipo de contenido hay un grupo de diseñadores e interioristas que son los que van a estar en ese proceso de selección. Habrán imprimido ellos la silla de guano en un empezador a 3D. Entonces los ganadores los finalistas y ganadores se van a exponer en la semana del diseño ahora en septiembre pero sí es un proyecto que cerró hace ya más de 30 días hace como 20 días cerraron ya las participaciones y todo este tiempo ha sido el proceso de selección para que entonces los finalistas puedan producir las piezas que se van a exponer dentro del museo. Una pregunta ¿Cómo se hace realmente ese procedimiento por ejemplo para la selección en este caso de la mejor o sea la mejor presentación ya sea por ejemplo como ustedes decían aquí en concepto diseño ergonometría y todos esos detalles ¿se hace a nivel por ejemplo ese mismo día el día que se vaya a presentar todos al mismo tiempo? No, no, no. ¿Cómo se maneja eso? Todo comienza con las bases del concurso si tienes la oportunidad de leer las bases del concurso todas esas preguntas que tú me hiciste están explicadas ahí y cuál es la base de selección de cada uno de esos proyectos qué se va a tomar en cuenta para seleccionar el ganador no es que eso se va a anunciar digamos ahora estamos en el proceso de selección para anunciar ya los ganadores tienen que saberlo porque tienen que producir las piezas con tiempo para la semana del diseño entonces ese día es que se va a entregar el premio el premio son 300 mil pesos para los ganadores de ambos concursos sí entonces ya en la inauguración o en la semana del diseño hay un acto de premiación pero ya los ganadores han sido preseleccionados excelente y competitividad a propósito del año de la innovación y la competitividad en República Dominicana que viene justamente a dar con la semana del diseño ¿qué papel está jugando competitividad dentro del competitividad fue la primera institución gubernamental centralizada o descentralizada que entendió y vio la importancia que tiene el proyecto desde el año pasado y fue la primera que dio el espaldarazo y el apoyo inicial para que este proyecto comenzara a pasar desde octubre en un proyecto que estaba desarrollando Jorge Brown que se llama Designers Rendezvous que lo desarrolla con otra de las marcas que está en República Dominicana ahí ya se anunció lo que era el proyecto octubre de 2018 y ya teníamos desde ese momento el apoyo y el espaldarazo de competitividad como institución que entendió vio la importancia y repito y nos dio digamos esa apertura para que nosotros pudiéramos comenzar a implementar lo que es la idea de Designers Rendezvous en República Dominicana es el principal sponsor del proyecto y sin ellos nosotros no hubiéramos podido comenzar yo creo que esto va a ser esto va a crear un antes y un después en la parte de diseño en la República Dominicana así es porque nosotros como arquitectos y nos lo dice todo el mundo con quienes nos rozamos tenemos un problema del pago por el diseño de los trabajos sí a la gente no le gusta pagar por el diseño así es entonces yo creo que con esta actividad se va a marcar un antes y un después yo pongo mucho el ejemplo me hicieron esa pregunta en uno de los programas radio que estuvimos conversando sobre el tema entonces nosotros decíamos que este proyecto debe servir también de las tantas cosas que este proyecto puede funcionar hacer y puede validar es lo que es revalorizar la parte de diseño yo siempre pongo el ejemplo de que se ha cualquirizado mucho cuando alguien te dice necesito un loguito o necesito un diseñito un diseñito tú sabes como que lo minimizan ponen ese diminutivo delante como para que uno sepa que es gratis o que no lo puede cobrar o que no lo puede cobrar o que tiene que valer muy poco exacto exacto entonces nosotros queremos que se entienda que no es un diseñito ni es un loguito que el valor de alguien que te está creando algo tiene que ser pagado en su justa dimensión tú sabes yo le voy a poner un ejemplo me gustaría ver una persona por ejemplo con una estatura promedio que entre a una casa de enanos a ver si se va a sentir cómodo sí porque porque es un ejemplo quizá un poquito vamos a ponerlo como absurdo o cruel pero realmente el conocimiento de las proporciones de la ergonometría que es básicamente el conocimiento de las dimensiones cómo funciona la silla porque la gente por ejemplo ve una cama como tú ponías una silla y todo eso obedece a la ergonometría del cuerpo las dimensiones las condiciones por ejemplo en cómo las personas utilizan los espacios y todo eso y no entienden que detrás de cada elemento que funciona de tal o cual manera hay una cabeza pensante que fue la que diseñó la que se sentó a por ejemplo entender el comportamiento por ejemplo hasta de los músculos porque las sillas tienen unas funcionalidades que tienen que ver con la comodidad por ejemplo de algunos músculos que si no están adaptadas a esa ergonometría fácilmente la persona si pasa mucho tiempo sentado eventualmente se cansa puede sufrir consecuencias negativas exactamente y la gente no sabe eso solamente entiende que el resultado final es ok mira que se llama bonita hasta y yo pongo el ejemplo que hasta el uso de los colores impacta psicológicamente al ser humano totalmente tiene que ver totalmente pero mira yo he hablado mucho del tema de lo que tiene que ver con el pago justo de los profesionales del diseño y yo creo que eso va de la mano de ambas partes y vamos a decir que ambas partes somos responsables los clientes porque se han acostumbrado y han encontrado personas que le hacen trabajito tú sabes gratis o baratico y los profesionales que no que permiten o dicen que para yo no perder ese trabajo voy a bajar mis precios entonces lo voy a decir de forma cruel sea prostituido exacto yo creo que que hay de parte y parte porque no hay no hay una estandarización de precios tú sabes no hay una estandarización de cosas es decir ya hasta la DG Cine tú vas a la ley de cine y la DG Cine tiene una escala de pago para los actores si tú eres extra dependiendo de la cantidad de escenas si tú eres principal o secundario tienen una tarifa que menos de ahí no te pueden pagar entonces vamos a decir que el mercado tiene tiene consecuencias por decisiones de parte y parte mucha gente que lo hace gratis y entonces se acostumbra que el cliente pague poco o se acostumbra a no pagar por cierto tipo de servicios y los profesionales que dicen y que no valorizan su trabajo entonces al final del día usted estaba hablando algo de eso antes que yo tuviera al aire yo creo que cada uno tiene que valorizar su trabajo en su justa dimensión y hablo mucho de que cuando tú eres un profesional independiente sobre todo del diseño tú tienes que hay fórmulas financieras que te permiten a ti determinar cuánto vale tu tiempo cuánto vale tu hora de trabajo y entonces en base a eso tú puedes calcular cuánto tú quieres ganar cuánto tú entiendes que tú vales y entonces hacer tu tarifario en base a eso hay un concepto que estaba dentro de ese artículo que yo leía que yo puse aquí como mi tema que es el espectro de precios te hace un levantamiento de precios de acuerdo a los colegas que usted tiene en la zona a través de llamada entonces se ajusta a la media más alta ni si eres más caro ni si eres más barato depende depende donde tú quieras posicionarte como profesional porque hay gente que dice yo voy a ser premium y yo voy a cobrar más entonces ese es tu posicionamiento no importa lo que venga no importa lo que venga o yo voy a ser el más barato de todo y yo me voy a posicionar ahí todo depende de tú como profesional como estrategia como marca como empresa quieras posicionarte y es una decisión de cada uno nadie te puede obligar a ti a hacer lo que tú no quieres si tú quieres posicionarte como promedio esa es tu decisión si quieres promocionarte como el más barato esa es tu decisión hay marcas que han tenido mucho éxito siendo de los más baratos aquí tenemos la guerra eterna de los supermercados que cada uno lucha por decir que es el más barato ¿entiendes? tú te vas a marcas de vehículos y tú tienes vehículos baratos medium y premium todo depende de cómo tú como profesional quieras posicionarte aquí hay compañías de arquitectos que te cobran millones y millones de pesos por un diseño y hay compañías de arquitectos que te cobran miles de pesos por un diseño entonces todo depende como tú te quieras posicionar al final del día pero nosotros tenemos una ley o está establecido en la ley del CODIA los honorarios para los arquitectos pero eso no se cumple tampoco tenemos una representación responsable del CODIA que defienda esa parte de los arquitectos en el diseño yo diría ahí aprovechando eso que tú mencionas ahora mismo que eso que pasa en el diseño no solamente en el área de la parte de arquitectura ingeniería y cualquier rama eso pasa en todas las áreas comenzando por ahí el detalle no está en que se tenga o no un parámetro porque en el caso de nosotros tenemos un parámetro el caso es que las instituciones que son las que deberían de velar porque eso funcione no velan porque eso funcione porque por ejemplo perdón que te interrumpa te lo voy a poner más fácil cuál es la diferencia que tú mencionas el CODIA y yo te voy a mencionar DG Cine cómo funciona el cine en República Dominicana todos los proyectos de cine tienen que entrar y salir por DG Cine y ellos tienen DG Cine Dirección General de Cine todo tú no puedes hacer aquí una película con la ley para aplicar a la ley con los beneficios de la ley tiene mucha facilidad tú puedes hacer la ley con tu propio dinero si te da la gana pero para hacerlo con los beneficios que te da la ley tú tienes que entrar por DG Cine y DG Cine la ley establece un salario para cualquier persona que trabaje desde el productor hasta el que recoge los cables pero en el caso de CODIA no todos los proyectos necesariamente pasan por ahí entonces no hay una manera de tú controlar que se paga o que no se paga por un diseño entonces ahí está el tema tú ves que ese punto hasta fue interesante porque pudiera ser más complejo en el caso de nosotros porque es mucho el trabajo que se hace a nivel de construcción y diseño pero de igual manera sirve como referente para entender de qué manera se puede más o menos tú vas a cualquier estado de Estados Unidos y vas a hacer una construcción alguien tiene que aprobarte ese diseño y alguien tiene que ver lo que está pasando con ese diseño aquí tú tienes que hacer algunas cosas pero no necesariamente te controla el nivel de salario el nivel de todas las partes involucradas que están ahí aquí somos tan tal que hay empresas que no te cobran el diseño para que le de para que le de el trabajo eso pasa mucho tumba el sector bien Tommy hemos llegado a la parte final del programa fue muy rápida la entrevista si muy rápido y enriquecedora yo saludo esta iniciativa desde el momento que la vi dije no esta gente tenemos que traerla para acá va a ser un padre tenemos que traerla para acá y nosotros debemos estar ahí claro tenemos que ir para allá muchísimas gracias Tommy gracias a ustedes por permitirnos comunicar todas las informaciones de Design Week y cualquier cosa que ustedes tengan para exponer las puertas están abiertas aquí en Arquitectura Radial bien señores nos vemos el próximo domingo Franklin Tiburcio en los controles Gleiniel Morel y un servidor Luis Taveras hasta la próxima y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleiniel Morel y Gleiniel Morel y Gleiniel Morel